hoy don barra buenos días qué tal cuéntenos qué movimiento va a ser este día dominguito alegre digamos alegre porque los domingos es día de descanso en otras partes buscando morros buscando los morros un amigo me recomendó que y hacemos una guacalita pero me voy a ver abajo porque aquí solo arrancó esta piña que está y ya la tengo aquí sí sí y esta la va la va a pegar en donde ésta se amarra en un palo pero tiene hormigas no le van a picar y pues ahí podemos ver el gran toby verdad el amo fiel de don barra verdad nunca lo deja no pues vamos a seguir la caminata verdad vamos en vamos en busca del morrito para hacer el capirucho y como aquí abundan verdad los morros hay arbolitos por todos lados así tiene bien bonito mire mire cómo se cae en el suelo si mire así que hay barbaridad en él se pierden pues nosotros ya tenemos lista y la semilla verdad no más de tostarla para ir a hacer la horchata mire mire majestuoso y milagroso mire lo que está ahí ve mire una moneda algún niño se le cayó jajaja gracias niño vamos a recoger con la izquierda porque dicen que recuela con la derecha a veces alguien las tiras así por alguna enfermedad que se haya pasado no es de buena suerte dicen es de mala suerte recogerla con la derecha es de mala suerte a eso sabía yo que caliente está si le ha pegado mucho el sol si mire una coralia me lleve si mire pues así como si hay en una lluvia y dicen que ya la botan ya pues también aquí en el salvador no aquí se le cayó a algún niño si no es que fíjese que yo más antes que yo estaba un poco preocupado porque me habían salido unos mezquinos aquí mire toda esta pata toda esta rodilla que tengo aquí montón de mezquinos si yo afligido afligido pero me fui con un señor ya de edad mire señor le dije disculpe le quiero hacer una pregunta fíjese que estoy afligido con este montón de mezquinos le digo yo viera como han salido aquí quiero ver hijo me dijo en donde hijo acepte el secreto me dijo y cual es le digo que yo no se le digo yo es así va mira me dijo pasate una moneda de 5 pero de colomba de antes pasate una moneda de 5 así flotártela en todos los mezquinos y la botana de pasajente me dijo si otra persona la recoge mire ahí se termina el secreto mire ahí se le va a pasar ah por lo que dijo eso no se pasa no se pasa lo que tiene es que se borra ah se borra el mezquino de que uno tiene desaparece y mire me desapareció no tengo nada ve si mire que bien todo limpio sin nada de mezquino vamos al preto palo el gran tobillo anda esperado por calor jajajaja ya nos vamos ya es que está bien fuerte el tío sol no pues que buena los ha mode de sol niña yo lo siento ahorita su Percy Me dio Bitcoin y me dijo hay arbolitos de morro de todo tamaño verdad porque mira que es el que chiquitito mire que es el enano y aquel bien grandote, bien grandote, si se creció demasiado ahí va el perrito malo ahí va el perrito malo vamos a ver allá, quiero ver aquí, vamos a caminar aquí, si uno tiene que ir a ver cerquita si porque, y buscar un poquito la sombra por un ratito porque se desespera por el sol aquí llegamos a un lugar donde hay morros, miren todos estos morros así miren que hay maduros también si, esos alguien nos ha botado, no ellos solos llegan a su punto ellos solos se caen, vamos a ver si le partimos a la señora para hacer a la señora la demostración esperate perrito malo pues vamos a observar el movimiento de que Don Barra va a hacer dos guacalitos verdad? si, tiene que hacer aquí pero es el niño malo, es que este niño malo no deja es que quiere estar ahí también miren, se parten aquí cuidado con el dedo duro, este morro es duro miren ahí va, ahí va con todo es lo que tiene, que te morro es durísimo tiene que ponerle en un aprensador uno para pegarle con todo pero como este es como madera viene siendo como el palo de morro esta bien, cuesta un poco verdad hacer los guacalitos si cuesta, cuesta se ve fácil pero no si, ahí se ve el movimiento que esta haciendo y esta bastante también en un pocito verdad? ajajajajajay no, pero ahí va con toda la sierra, ya entró ya, ya ya ya, hoy se dentro ya pero la mano duele sí? le duele la mano? anda malo de la gripe todavía no? pero no me quiere pasar lo voy a mojar aquí mire voy a bañarse voy a bañarse gran Tobi está quebrado mi bebé no se pijó y más que hizo me cortaba ya va a cortar los dedos no estaba dañado pero pues más o menos ya quedaron los guacalitos solo que lastimosamente estaba quebrado el morrito por eso bueno cortarlo así arriba porque este se había caído se quebró de aquí no le funcionaron los guacalitos pero pues bueno esa es una parte de la demostración de los guacalitos de morro aquí lo que tengo que hacer yo después rasparle con alguna cuchara sacarle toda esta tripa y después ya cuando esté el puro jolóncito así meterlos a huerver en el agua hervida ¿verdad? ah bueno estarlo herviendo con el agua y después sacarlos del agua y rasparlos de regreso con algo para adentro así a modo que queden blanquitos y botarle todo esto verde vamos a ir a ver allá este palo está alto si está bien alto ya tiene bien pocos morritos también verdad no pues vamos a continuar y pues los guacalitos ahí está la demostración ahí está uno abajo y ahí dice pero si ahí a la mía ya duele más pase gran toby ese está escondido si que esos alguien nos ha botado verdad para que se maduren ah si ese tiene que ser bien pequeñito verdad si aquí andamos en la sequía y alguien nos preguntaba que era sequía don Barra esta sequía tiene más de 60 años quizás no había nacido yo cuando la crearon bueno y sé que en mi humilde opinión es un desvío que han hecho de agua del río verdad del río Rosario ah ok no me estaba muy tocada esa es una sequía verdad esto es lo que hace es una sequía esto es lo que hace es abastecer los potreros de abajo hace regadillo y para los animales que andan tomando agua más que todo es para que la hierbita que come el ganado verdad esté verdecita verdad entonces por eso es que hacen estos desvíos acá miren miren este morro como lo dejó el palo miren él se quedó aquí en medio del palo pobrecita la gente le ha pegado con algo ahí queda atrapado ya no pudo salir de ahí no ya no y cómo don Barra cómo va a salir voy a cortar uno para el capirucho que ya no que quieren quisiera ah bueno para el capirucho verdad para eso quiere el espacio porque ese volado del capirucho hay que hacerle hoyos hay que agujeriarlo todo y hay que apoyarlo con un palo a modo que salga toda la tripa y si no sale toda lo que se hace que regresen se hace el nuevo proceso de ponerlos a hervir ah bueno por aquí tenemos unos saluditos que le parece si lo damos primero arriba el palo con cuidado ahí podemos ver con todo para arriba pero se deslizó cuidado no me está liso este palo no es que tiene que agarrarse bien pero ese fue un piquete el que usted se echó verdad nada que se iba a caer está bueno para un para el capirucho para el capirucho pues yo lo veo muy grande como muy grande tiene que más chiquitillo si yo digo que tiene que ser uno más pequeñito por ahí arriba observe uno yo no sé si ya lo vio usted está un poquito más pequeño que el que cortó ¿verdad? tiene unos chiquitillos que son azucitos si tomamos con los saluditos si claro tenemos saluditos para Moisés Hernández saluditos ahí mi amigo Moisés Hernández pues aquí estamos con todos los poderes buscando los morros tenemos también saluditos para Esteban Escamilla saluditos ahí mi amigo Esteban Camilla Escamilla es que anda malito del oído ¿verdad? cuidado no voy a caer saluditos muchas bendiciones para don Esteban Escamilla tenemos saluditos también para don Arely Morales saluditos amigo Arely Morales es un amigo de México que es una gran persona como todos ¿verdad? como todos los amigos también pues sí tenemos saluditos también para Alondra del Campo saluditos le agradece de corazón que Dios le bendiga y pues seguimos hacia adelante y pues gracias por el llamado que les hice ahí que vamos a llegar a los dos mil suscriptores pronto en el nombre de Dios todo es posible en esta vida media vez se le pida de corazón todo se haría realidad nuestros sueños lidera los dos mil y más para la señorita Alba Marroquín también saluditos y muchas bendiciones saluditos amiga Alba Marroquín que Dios le bendiga amiga a usted y a su familia pues aquí como me ve aquí estoy en una morrera en una morrera en el árbol de morro en el árbol de morro siempre yo aquí vengo a visitarlos porque aquí está la semillita que esta es una semilla muy sagrada que Diosito los ha dejado a nosotros que nosotros la comamos pero pues a veces la gente no lo saca porque como esto cuesta cuesta no es fácil hay que destreparlo hay que sacarle toda la tripa pero como yo hay una buena estrategia que se destrepa la chivola esta se hace así la semilla en agua para que la semilla abajo vaya bajando y vaya cayendo en el asiento del guacal y así es como uno saca la semilla por lo menos la semilla que la vez pasada que viene aquí es que como unas dos libras quizás así verde si tenemos varias semillas ya ahí preparadas para el refresco nomás hay que tostarla acompañarla con el arrocito la jocolín la canela y vámonos arre para molinos que los acompañan también los amigos ahí que ven le vamos a enseñar vamos a hacer de la tostada de la semilla de morro para hacer la rica horchata ya cuando estemos comiendo los sagrados alimentos ahí en la mesa vamos a poner también el fresco de horchata para que vean como me quedo y pues va a quedar delicioso mira señorita caro yo creo que está bueno este si está pero este está bueno si está bueno si encontramos uno más pequeño más pequeño más después sería mejor verdad tenemos saluditos también para mi voz hasta milán italia saluditos ahí milán italia bendiciones amigos que aquí estamos siempre en movimiento gracias por el apoyo que me están dando de milán italia españa también australia suecia muchos países que se reportan con don barra con todos los poderes pues nosotros aquí les regalamos un paisaje tan lindo que tenemos aquí en el salvador pues espero la visita de amigos de eeuu pues serán bienvenidos ahí está mi casita humilde ahí están mis puertas abiertas de mi casa para que quiera venir a visitarme pues será un gusto hace poco tuve suscriptores hay que me vinieron a visitar pues qué bueno qué bueno suscriptor de guatemala y suscriptores de aquí de san miguel también me vinieron a visitar y pues le gustó y me llevaron a pasear a la barra pues allá anduvimos en la barra comiendo ceviche de camarón listo don barra no puedes comerse don barra saluditos y gracias y vamos a cortar este morro para los guacales de la amiga no este está muy pacho le vas a salir pacho y guacal bendiciones que Dios le bendiga soy don barra con todos los poderes ahhh